aquí donde alito vamos a hacer carnitas vamos a hacer unas pequeñas carnitas con costillitas ya aquí está poniendo su gas costillitas, como costillitas de puerco miren aquí le estamos echando mantequita esta mantequita ya había sido de unas carnitas anteriores entonces por eso está de este colorcito, pero tan buena la mantequita para qué desperdiciar, si la podemos tener y reciclar aquí está mi esposo haciendo las carnitas, él va a hacer las carnitas yo lo vamos aquí viendo yo voy a hacer la bolita de los condimentos mientras, en lo que se calienta la manteca miren, la bolita de condimentos voy a poner ajos media cebolla canela de esa que se desbarata, no de la canela entera miren de esas canelitas de esa que viene desbaratada orégano comino y la hoja de laurel, pimienta gorda y unos clavos ahorita les enseño que tanto y que tanto miren aquí, aquí él está marinando con naranja y sal naranja y sal es para nuestra menjurje unas dos, tres naranjas ahorita traigo las demás miren, como nosotros somos de Baracruz, mira, este naranja otro llamado naranja chichi allá en nuestro lindo baracruz, miren vamos a echarle de este tipo de naranjitas bien sabrosas, aquí para que marine bien con bastante naranjita nosotros somos de Baracruz, Martínez de la Torre de Baracruz para ser exactos independencia, bueno ahorita ya es municipio pero antes era era parte de Martínez, nada más nos dividía ahí el puente pero, mira ahorita ya dice que es municipio miren, aquí pura naranjita para marinar bastante naranjita y sal antes de echarle nuestros condimentos porque te lleva leche lleva ahí sus otros menjurjes ya estoy haciendo la pelotita de cómo va a ir miren, ahí está bastante naranjita para que esté bien sabroso de naranjita tres naranjas bien llenas de bastante jugo de naranjita y déjala que se marinee lo que se caliente la mantequita para que quede esto bien delicioso carnitas de costilla que era Dios miren, ya les cuento miren, aquí vamos a hacer ah, miren lo que les puse aquí tiene media cebolla para darle nuestros olores tiene unas tres hojas de laurel un bochecito de canela de esas que se despican tenemos aquí cominos oréganos unos tres ajos pimientas gordas y clavitos de olor con esto esto lo vamos a amarrar y esto se lo vamos a echar como pelotita de sabores para que no anden regados nuestros sabores entonces lo amarramos y se lo echamos ahí a la hora de que estén friéndose nuestras carnitas bueno, nosotros así la hacemos no, no se las soltamos así porque les pido encontrarse por ahí una canela un clavo y eso y andan a la juzgada y andan a la juzgada entonces las hacemos en una pelotita y las envolvemos bueno, les vuelvo a repetir es cebolla media cebolla hojas de laurel canelita orégano comino pimientas gorditas y clavo ajos miren estos son los condimentos nosotros hacemos así nuestras carnitas cebolla orégano que diga orégano laurel canela comino pimienta gordita y clavitos y ajos miren así hacemos nuestra pelotita esos son los sabores esos son lo que debe de ser indiscutiblemente para los sabores miren aquí ya amarramos nuestra pelotita yo la hice con una un cachito de una garrita un tiliche o un lo que encuentre usted o por allá por Teciutlán le llaman pachale un tilichillo bueno nosotros en Veracruz tiliche en Pachal por ahí por Teciutlán por ahí por Jalacingo así le llaman al tilichito y por acá por San Luis una garrita ya ven por donde quiera que tiene unos amigos entonces así le llaman miren así quedó la pelotita lista para echarle los sabores a nuestras carnitas estamos aquí cocinando y saludándonos desde aquí ya se me la vía florida uy ya hace frío ah madre por eso andamos todos sí con el frío vamos a hacer carnitas ¿oyeron? saludos saludos enormes bye aquí ya está echándole las a nuestra manteca aquí ya está la manteca y ya está estamos haciendo las carnitas en un día muy 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 frío ajímate para allá hija porque luego lo bajé todo ya ves aquí están fueron como 10 libras de costillas más o menos como 5 kilos de costillas aquí ya están quedando las carnitas miren que chulo hierven con pura mantequita miren este tipo de manteca son las que compramos para hacer nuestras carnitas miren yo traigo mis botas las del perro guayo miren perro aguayo en Zacatecas nació mis amigos los zacatecanos miren las botas del perro aguayo jejeje ya le vamos a echar la bolita del menjurjo miren se le pone aquí una media cervecita más o menos de bueno lleva al gusto es al gusto la cerveza al gusto esa no no tiene nada que ver bueno la leche chorrito de leche para que ablandador que sirva de ablandador miren y este ¿cómo se llama? soya 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 o si ya o así le llaman por allá por Ecuador salsa de soya miren este también para el color ah este es para dar el color a las carnitas miren estos son los menjurjes nosotros como buenos mexicanos que no le ponemos a nuestras carnitas que es la bolita de atrás y la bolita bueno eso ya pasó como 20 minutos de que empezó a hervir ahorita se la ponemos para que empiece a agarrar los sabores y los olores nuestras carnitas hay así ya les digo con una garrita un tilichito de 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 algodón de algodón que no sea de color porque se les pintan oye ya vieron si es rojo le va a ser rojo le van a salir carnitas rojas o verde o verde o lo que sea tiene que ser blanco para que no y que no despinte para que no que sea de algodón verdad que si que sea de algodón porque si no no se hace y ahorita otra vez a esperar que empiecen a hervir ya para que empiecen a agarrar los sabores de la bolita ok ahí está el maestro no el maestro splinter es el maestro es el maestro de las carnitas él siempre nos cocina las carnitas miren no el maestro splinter el maestro de las carnitas miren esta olla quedó pero a la medida dice mi esposo no hombre al puro chingarazo tienen la lumbrita aquí bien quiera dios miren entonces tenemos aquí nuestro gas hoy no no ocupamos leña aquí tenemos nuestra tornilla pero hoy tenemos aquí nuestra parrilla de gas para que les de color a sus carnitas otra le pusimos casi media botella de salsa de soya también eso les da bastante color a sus carnitas mientras seguimos haciendo de atracar la chita ay nomás ay de donde Daniel va riendo ay eso bendito y nada eso es para que aprieten las los y no le pongamos cemento eso es tierrilla con cemento pero no tienen mucho nomás es para que se vea bien porque lo que hemos sido nosotros no pagamos profesionales no har money no har money o sea que no hay dinero ahí lo hacemos nosotros nada más esta es tierrita que para arreglar nuestro jardincito poco a poco la llevamos como la hormiga con brujo moviendo aquí que hermelinda linda ni que hermelinda linda moviendo el perol el caso aquí el maestro flinter hermelinda linda nada que ver está quedando bien suavecita es que lo estamos haciendo bien tranquilamente mientras limpiamos y barremos hacemos tranquilidad con las carcas ahí está la pelota de los sabores ya les saqué carneto a mis perritos ya también aquí andan listos estos ya andan aquí comiendo mi hijito miren así tienen que quedar coloraditas miren por el la esa la soya la leche hay que echarle suficiente leche una taza más o menos o dos tazas de leche eso les sirve de ablandador eso les sirve de ablandador ya quedaron casi ya quedaron también coloraditas ahí están quedando las carnetas estilo donadiel ramos que es de martín de la torre de veracruz y trae su gorro de Hogwarts miren Harry Potter nada que ver miren ya estamos sacando aquí las carnitas ay 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 ya están hasta desbaratadas miren que sabrosura miren ya está bien bueno ya están despegando todos los huertos miren ya están quedando las carnitas son carnitas estilo martínez de la torre de veracruz de donde somos se me están llevando así grasosita si no hay grasa no hay sabrosura miren carnitas de puras costillitas pelones son costillitas miren aquí ya sacamos la carnita entonces aquí vamos a zampar nuestras cebollitas miren nuestras cebollitas camray aprovechando la grasita miren para hacer nuestra salsa y nuestra guarnición unos chiles bastantes chiles moritas vamos a acompañar con unos tomates verdes miren para hacer nuestra salsita aquí mismo vamos a zampar todo para que queden bien sabrosas nuestras salsitas ya quedan mis muchachas vamos a comer bien sabroso papá es el que nos cocina siempre todos los domingos gracias a dios por la maravillosa familia que tenemos porca sus hermanos hace frío ay que es el de veracruz ahora si tenemos frío hombre aquí en la florida que nos da frío calor frío calor miren aquí quedaron nuestros chiles que vamos a moler con ajo a nosotros nos gusta mucho el ajo vamos a poner unos 6 ajos aquí tenemos nuestras cebollitas que ahogamos allí en la grasita ya las sacamos y las escurrimos para hacer nuestra salsita y vamos a calentar nuestras tortillas porque ya hambre ya la tenemos allá de los hermanos están los otros hermanitos ahí fuertes miren esa es su mamá de los negritos ella es su mamá Ferris mamá Ferris yo siempre les cocino órale dejen eso yo lo hago órale vayan a comer ¿qué no? de nada ¿coyo o la cequilla? ¿coyo? ¿coyo? ¿coyo o no? man, I'm getting rushed I'm ready y vamos con hambre feroz esto ya quedó delicioso es muy bien ¿qué estás calentando tortillitas en un canijo sartén ¿qué importa? las cosas están en familia las de acá ahora comiendo las de acá ¡Muy bien! Exactamente. don daniel quiera dios miren cebollitas cambray que son cebollitas cambray talcita que le hicimos miren miren quiera dios y los perritos también comiendo en el plato de mi hija miren ahí está todos y todos estamos comiendo sabrosura mi vieja aquí apurada tragando juguito unos culay juguitos de culay esos son para niños pero nosotros ya nos quedamos con esa maña a saber con chile morita o chiles de cueno me ha dicho tomatillo verde y cebollitas cambray pasada por la grasa en la fecha no he hecho la manteca y así comen very good las señoras y señoras cebollas cambray me envíen a lotes pero también su besito vintiornitos y llaman de mis saludos a mi amiguita mónica sánchez cocina sal y ciencia maría barron marea del rosario sal y ven recetas lida pérez olivia azul celeste bueno para mónica sánchez pero ya lo había notado candy candy toddy ha tenido para chihuahua sirvia pérez maría salas mi amiguita maría salas normal leticia gonzález nada ver el destino santiago mi acuñada lorena aparicio nancy pérez mabel gallegos patricia garcía hernández nora friman maría salas mi amiguita loisa moreno salud 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 amiguita loisa moreno 75 años mi amiguita agustina hernández no suscriptora saludos saludos carina vaes hija de mi amiga marta santi esteban saludos saludos somos de vallada martín de la torre antonio anaya rocio alvarado judith rizzo de la rosa y bonza bala judith hernández que cumplió años el que pasado 10 de este mes judith hernández amiga joder sánchez nuevo suscriptor sus y sosa saludos y a la abuelita mica saludos estos son mis saludos de mis amigos y suscriptores abrazos se les quiere con el alma aquí nosotros echando un taquito de carnitas estilo don daniel ramos que mi esposo con cebollitas cambray salsita de tomatillo verde con ajo y chile morita o chile seco como le llame nosotros allá en veracruz llamamos chile seco no chile morita chile jalapeño pero ya maduro y está seco gracias carnitas pero saludos enormes y también muchachas saludos se llama estefany ramos ella es Jennifer ramos y el señor don daniel ramos aquí está el cocinero estrella de nuestra familia los amigos nosotros somos aquí no más ayudantes él pero él es el que cocina no más pero no más nosotros disfrutando la buena comida bendito dios porque todo es gracias a dios y dios con dios todo y sin dios nada bueno me despido de aquí Jacksonville la bella florida bye bye hasta la vista nos vemos desde Jacksonville la bella florida bye bye